¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FranWayNo y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de AKSolote Chicos, estamos aquí continuando con la serie Que desbloqueamos bastantes cositas Recordad que en los últimos vídeos nos pasamos al último boss Y bueno, vamos a ver, por aquí teníamos nuevos personajitos, ¿vale? Nuevos personajes que iban creciendo Teníamos este, que no sé por qué me ponen a acariciar sin luego la Q Solo la verdad que habrá que corregirlo en algún momento, supongo Pero bueno, ya está todo aquí solucionadito Vamos a ir a ver si podemos enfrentarnos al nuevo boss y desbloqueamos nuevas cositas Creo que en el último episodio compré mejoras de aquí, de la tienda, ¿vale? Compré este, básicamente, que modifica las palas y el daño se vuelve aleatorio, ¿vale? Así que puede ser que soltemos algún crítico de vez en cuando También teníamos esta nueva tienda aquí, ¿vale? Donde podíamos comprar mejores armas, no sé qué es el donut, ¿vale? Puedes comprar armas o comprar un donut, no sé por qué Me parece que el donut va a ser de tal, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a por más gemas y luego probamos a intentar comprar el donut si no dan las gemas Y allá que vamos, chicos Nos toca esto, va a estar complicado Pero allá que vamos ¿Vale? ¿Vale? No sé si el daño sea aleatorio o bueno Ni siquiera sé si lo tengo que tener equipado, ¿eh? Que lo sepáis Vale, pillamos por aquí esto Tenemos katana, bueno, katana mejor que nada, ¿no? Recordad que la katana siempre puede esquivar Dentro de acá ya es algo mejor que nada Y por cierto, hay muchos enemigos, ¿vale? Tenemos un almanaque donde podemos distinguir los distintos tipos de enemigos Que hay dentro del juego ¿Vale? Por si alguno se lo pregunta Perfecto Vamos a reventar esto Ahí está Anotad una plantita Tenemos comida Y algo interrogante allí que no sabemos lo que es Nos dan otra hoja Vamos a ir a por comida, creo yo Vamos a ir a por comida, ¿vale? Vamos a topísimo Seguimos llevando una katana La verdad que me decepciona Me haría falta un buen arma, ¿eh? La verdad, más que la katana Ostras tú, ¿eh? Un día estos podríamos... Si os hace gracia ¿Vale? Me ha hecho daño, la verdad Me ha hecho daño, me ha jodido, ¿eh? Pero esto es comida Ahí está Una galletita que nos llevamos Necesitaremos habilidades especiales Espérate Vámonos, rómpelo Vale, una hojita Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Jugar aquí a corta distancia Estoy viendo que no es muy factible Intentemos no morir, porfa Veis ya por qué, ¿no? No podía, no podía, chicos Se me ha encerrado Ay, 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 ay Empezamos jodidos, ¿eh? En verdad hemos quedado a la mitad Para ir calentando no está mal Tenemos seis galletitas Que no son muchas cosas, la verdad Creo que estos los podemos seguir aguantando Ahí, tenemos otro ocelote allí Ahora que me voy a dar cuenta No sabía que teníamos otro más No me acordaba que habíamos rescatado a otro Está este aquí Recoger Nos lo podemos llevar Hasta aquí creo que era Y aquí dar mimitos O no, dar mimitos Limpiarlo por lo que veo, ¿vale? Y si no me equivoco Esto absorbía todo esto, ¿no? ¿Vale? Absorbe Su amor por nosotros Ahí está Perfectísimo Lo recogemos Nos lo llevamos aquí Lo acariciamos Y lo hacemos lo que queráis Y ahora supongo que se pone A dormir de nuevo, ¿vale? Perfectísimo, chicos Vamos mejorando A ver si nos toca Alguna cosita interesante Hay que darle de comer Cuando estén preparados y listos, ¿eh? Cuando te lo pidan Así que Vamos mientras a seguir haciendo rooms Lo bueno de esto es que Son rooms Que podemos ir con tranquilidad, ¿vale? Podemos estar aquí en la vida Y que no está mal, ¿vale? No está mal ¿Por qué? Porque podemos estar tranquilamente Disfrutando de esto Sin problemas Ni prisas Ni nada Y ir mejorando Sé que va a ser al principio Un poquito complicado Vamos a ver esto Esta crea que tenía poca distancia Pero bueno Nos vamos a un sitio Donde hay armas Así que aprovechemos esta arma Para usarla Al principio van a ser fácil, ¿eh? Wow Madre mía Y si ha sido fácil ¿Vale? Claro Hasta ahí yo tengo la escopetita En vez de tú, ¿eh? Perfecto Vale, recargamos esto No me puedo creer Que me hayan dado la katana Me siento hasta enfadadísimo No es broma, ¿eh? La katana es que no sirve para nada Tenemos un nuevo ocelote por ahí Más vida por ahí Creo que esta vez Voy a descansarme por la vida En vez de por el ocelote Porque estamos criando uno Y creo que poco a poco Podemos ir consiguiendo más, ¿vale? Vale, no hace falta Que vayamos tan rápido Que los ocelotes Se pueden conseguir también Poco a poco, ¿eh? Vale Perfecto Ahí está ¿Nos queda alguno o no? Vale Más medicina Bueno, más medicina no Tenemos un botiquín Que nos da una vida extra Como veis ahí, ¿vale? Ahora lo suyo sería Ir a por un arma O habilidad Creo que me voy a encantar Primero para ir A por una habilidad Para poder superar Al primer boss, ¿vale? ¿Vale? Por cierto, hay un logro por ahí Que es derrotar a ranas Que son 25 ranas No sé si eran muchos o pocos Pero bueno Abrimos y tenemos Tres habilidades, ¿vale? Tres curas de vida Gracias a la salud de médico Aumenta tu daño Un 10% Y este Es el camino Para obtener la inmunidad A las explosiones Me voy a quedar Con el de botiquín ¿Vale? Espérate que la recoja Perfecto Son tres curaciones de vidas, ¿eh? O sea, sé que esto Puede estar muy chetado Y nos puede venir muy bien En el futuro De momento tenemos aquí té Tenemos esto y esto Nunca me acuerdo Que sea el té Así que vamos a ir a por el té Luego me acordaré Y diré ¡Ah! ¿Quién está? ¡Shit! Ah, vale Para regenerarme Maldita sea Soy un retrasado mental, chavales Siempre me pasa igual, ¿eh? Creo que aquí no traen cositas, ¿no? Si destrozamos algo Porque esto no es nada relajante Por cierto, el té Mira de dónde sale Solo digo eso Para que os pueda engañar Si el té sale a algún sitio extraño Es cierto Vale, creo que vamos a ir a por armas ahora Porque nos va a hacer falta Espero que no se nos complique mucho, ¿eh? Vale, perfecto Y ya empiezan a venir Los chetadísimos De estos que disparan A una distancia increíblemente larga Y yo no me puedo acercar Vale Cuidado ahí El de la ballesta Me acuerdo de tu vida, ¿eh? Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es que no quiero perder los toritos Porque hay un logro Espérate Ven aquí A distancia A ver si a distancia Te quedas ahí quietecito Crack Vale, me ha reventado bastante, ¿eh? ¿En serio? Me toca ir Bueno, bueno, bueno Esta es la francotiradora, ¿eh? Cuidadito que todavía nos queda Bastante por hacer Nos podemos curar en cualquier momento Supuestamente Vale Vale, cuidado Perfecto Cuidado arriba Jope con el francotirador, ¿eh? Perfecto Toma Vale Perfecto, ahí Muy buena, ¿eh? ¿Qué arma me vas a dar? Otro francotirador de nuevo, ¿vale? Perfecto Tenemos algo por ahí Que son vallas Y comida Creo que me voy a ir a por la comida Vamos bien de momento, ¿eh? Vale El truco está en no quedarse encerrado Por favor, ¿eh? Vale Vámonos Vámonos Cómete algo, porfa Ahí está Ya vemos cuando lo regeneramos Vale Perfecto Cuidado aquí Uf Vale Ha aguantado, ¿eh? Este ha aguantado dos tiros El crack Vale Cofrecito para nosotros Nada Comidita Eh Quiero usar lo de la curación, ¿eh? Lo que pasa es que nunca me acuerdo Cómo se usa Lo de la curación No tengo ni idea, chavales ¿Cómo se usa el poder este de la curación? Creo que es cuando me matan, ¿verdad? Porque si no, no me acuerdo No sé si hay alguna forma de verlo En escape o algo Cómo puedo saber qué es esto, chicos Ajopledia Abandonar No sé qué, no sé cuánto La verdad es que tengo que mirar un segundo a las opciones Y... Y el juego, ¿no? Los controles No puedo verlo No puedo verlo, maldita sea, chicos No sé cómo se usa el segundo poder, ¿vale? Nunca... Porque siempre ha sido pasivo el que yo escojo Entonces, claro ¿Ahora qué va a pasar? Que cuando me mate me van a reventar o algo Vamos a ver si con el franco tirado podemos ganar al Pompíncer Y pasar del primer boss Por lo menos, ¿eh? Vámonos No quito nada de vida, ¿eh? Vale Vale Poco a poquito Bueno, ¿verdad? Tampoco, tampoco Uf Ese ha ido a hacer daño, ¿eh? Tenerlo claro que se ha ido a hacer daño Vale Vamos Vamos Hay que aguantar, chicos Vale, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Me ha tocado armas de mierda, ¿eh? Os lo digo Vale Vale, cuidado Vamos a intentar usar la distancia, ¿vale? ¿Puedo comerme esto? Perfecto Vale, vamos contra actividad Uf Esa no me ha gustado, ¿eh? Chicos Esa sí que me ha parecido una auténtica estafa Vale Cuidado ahí A distancia, chicos A distancia ahora Así puedo montarle Es que me ha parecido una estafa, ¿eh? Porque, claro, con los cuchillos y hacerme eso Si no me lo cargo ahora, muero, ¿eh? Tenlo claro Uf Ahí estoy teniendo bastante suerte Cuidado ahora Vámonos Perfecto Lo hemos conseguido, ¿eh? Me ha costado, pero lo hemos conseguido A la crack Para tu casita Hoy no llevamos cangrejito Vaya por Dios Oh, vale, vale, vale Nos toca el mismo arma que es lo peor, chicos Que encima nos toca el mismo arma Vale, vamos jodido de vida Ojalá supiera cómo podamos usar lo otro Eh, tenemos aquí el de los cubos Ahí está, me dio el pescadito Eh, tú, crack Que nunca me dices nada, hermano Quiero hablar contigo ¿Por qué no quiere hablar este hombre nunca conmigo? No me entiendo Esto que es como una hoguera de salvación Jurar Solo una vez Eso es ser sucio, ¿eh? Hasta para mí Porque yo estoy viendo que siempre hay un segundo camino Pero no me dejan escogerlo Y eso sí que me da rabia, ¿eh? Se supone que aquí es donde conseguimos peces y de todo esto Estoy intentando hablar con este hombre Pero no quiere hablar conmigo Supongo que se ha enfadado porque le he reventado los pescaditos Pero bueno, entramos ya a la fase que me interesa, ¿vale? A la siguiente, a la que es complicada Vale, la verdad, aquí todo hace daño Y aquí todo mata ¿Vale? Perfecto, me gusta esto Maldita paloma Vale, perfecto Cuidado Primer cofrecito Otra vez el mismo arma, hermano En serio Me estoy sintiendo ofendido, ¿no? Y no es broma, ¿eh? Vale, aquí es por saber si notan algo interesante Ya sabes que aquí lo parrilla de fuego y todo eso lo podemos usar, ¿vale? Como veis Bueno, si dispara recto No hace nada, ¿eh? No hace nada Pensaba que sí Pensaba que si me acercara y haría algo más interesante Pero bueno, veo que no Cuidado aquí Perfecto Vámonos ¿Alguien más? Macho, ¿qué? Esta hitbox Vamos a ver, vamos a ver Le estáis viendo que le estoy dando, ¿verdad? Esta hitbox funciona un poquito A su rollo, ¿eh? Perfecto, vale Un par de por aquí Y encima lo peor de todo es que ha aguantado ¿Ganamos? Sí, perfecto No, la katana me nieva a llevármela Tenemos ocelote y llevo habilidad Así que voy a ir a por habilidad Sí o sí Porque me interesa la habilidad Creo yo Vale, tranquilos Cuidado ahí Vale, tranquilos Perfectísimo Cuidado con este Que viene el señor escopeta Vamos a decirlo así ¿Qué escopeta es mejor? La tuya o la mía, crack Oh, esto sí Esto ya es otra cosa ¿Vale? Aumenta la velocidad El zoom aimer Inmunidad Las explosiones Nada, chicos Rebarajar Siempre podemos Dice, aumenta la velocidad Disparo un 60% Para bajar el daño No sé por qué Pero aumenta tu vida Un este ¿Vale? Eh, vegetal Perfecto Bien Aumentamos una de vida Que me gusta a mí eso Y creo que por aquí También aumentamos vida Chicos Vámonos Si aumentamos vida Yo me voy a todo el sitio Donde aumentamos vida ¿Vale? Acabo de ver que alguien Me ha lanzado Un mortero Espera un segundito La verdad es que las escopetas Para estos que vienen de cerca Son muy buenas Tranquilos Vale, cuidado Que son las ardillas Las que tienen el mortero ese What the fuck Pedazo de ardillas Gracias hermano Vale, aguantamos bien El truco con esto Siempre está en estar moviéndose ¿Vale? Bueno, con estos y con todos ¿Lo quieres curar? Gracias hermano Ya tenemos un montonazo de vida ¿Eh? Como veis Esto no viene bien para recolectar Ni siquiera se lo que es Pero bueno, no viene bien Está todo recargado chicos Porque sería lo suyo Estar recargado Siempre Recargadísimo Siempre Porque si no estamos muertos Vale, vamos allá Vale, cuidado ahí La paloma La paloma La paloma Que es la más inútil No, allá vamos Vamos aquí ¿No hay tiempo Para recargar algo? Sí, perfecto Bien, me gusta Vale, nos queda alguien Ah, mira Una origa Esta Perfecto Aparecen más No me fastidias hermano Cocodilo ahí Vale Aguantad 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 Vale Perfecto Nos queda este último Ahí está Esta creo que es cajita con armas ¿Verdad? No, me prefiero quedarme con esto Y luego quedarme con el acá A quedarme con lo anterior La verdad Porque creo que es una cajita Vale, vamos a ir a lo interesante A lo oculto A lo que no sabemos Lo que es Hemos recuperado bastante vida De tener una vida Pensar Pensar que hemos llegado A tener bastante más Cuidado ahí Pensaba que iba a atacar El tanque Y por un momento He temido por mi vida No, pero Vale, vámonos Sorpresa Sorpresa Perfecto Deberíamos escoger Aunque sea este arma Perfecto No sé si cuando mueren Las gaviotas Dicen perra O que dicen Pero dicen algo así Vale Perfectísimo Cofre Katana me niego Chicos Me quedo con la arma Vale Creo que vamos a pasar Por esta parte Aquí Ya sabemos que la zona del test La de la vida Que siempre se me va a olvidar Comprar Tengo bastantes Pero creo que voy a aguantar Un poquito Vale La inmunidad Esto era lo del casco Tengo una tercera habilidad Vale Me gusta Me gusta Me gusta Que esa es la protección Contra las bombas Que a lo mejor Contra las De las ardillas Me vienen muy bien Vale Se nota Un poquito De resistencia A los enemigos Vale Me han reventado Por cierto Por si no habéis Notado Me ha reventado Bastante este hombre Vale Vamos a jugar A distancia ¿Vale? Con el de la escopeta Jugamos siempre a distancia Porque creo que va a ser Más sencillo Vale Esperemos un poco Vale Pensaba que iba a explotar La verdad Me he hecho ilusiones Tranquilos Nuestro Nos siguen dando Armas de caca Y como que me niego ¿No? Recuperamos un poquito Tenemos para Recomer un poquito Aquí también Nos vamos a El boss Hoy llegamos A la zona Dos del boss Chicos Y me está pareciendo Interesante Que lleguemos Es un maldito Tigre Hermano Recarga Hello kitty Hello kitty What the fuck Tío hermano Oye no vale Si me dices Que te puede hacer daño No me sé los patrones De este hombre Vale Lo tengo claro No es Muy agradable Tampoco sé que hace Si me acerco mucho Por lo que veo Vale Cuidado con eso No puede ser Es imposible De esquivar Es imposible De esquivar Este meme Vale Lo de la cola Si que es posible Lo de la cola Si que es más posible Vale Pero es Hay algunas veces Que dices Esto es imposible Cuidado No puede ser Hermano Las hitbox Hay que arreglarla Las hitbox Hay que arreglarla Chicos Vale Vámonos Está cayendo ahí Las losas Me está poniendo nervioso Vale No puede ser Si es que te comes una Siempre O sea Eso tengo que mirar Como la esquivo Vale Abajo Arriba Bien Esa si que si Vamos Me estoy quedando Sin balas No me fastidies Hermano Vale Este sabemos Que es seguirlo Pero lo que he visto Es seguirlo Simplemente Tienes que colocarte En medio siempre No Es que me ha matado Ahí Y el día El regenerar Este de aquí No se como se utiliza Chicos Me lo tenéis que decir Pero bueno Casi hemos llegado A ganar Que penita Chicos Si íbamos tan bien De verdad Íbamos tan bien Me ha alegrado un montonazo Íbamos muy bien No broma Íbamos con la idea De ganar No broma Chicos Íbamos con la idea De ganar Tenemos por aquí Este celuete Este que no se le pasa Vida poca Este tampoco tiene vida 5 de vida Tiene ese Y nosotros 3 Dice Sin pasiva Rellenito En serio Permite rebajar La elección Es que aunque tenga 5 de vida Chicos No se si merece la pena O sea En menor Esto Esto Intentar mejorar Un poco Pero creo que todavía no Creo que deberíamos Seguir avanzando En esto Más o menos Por el momento Chicos Lo dejamos aquí Casi llegamos A la fase Que me interesaba A mi Que era la del final Vale Ha faltado muy poquito Así que bueno Espero que dejéis Un grandísimo like Y nos vemos En la próxima Crax Chao Chao Chau